Y bueno diputado, por último, hoy se cumple un año de que se legalizó o despenalizó el aborto en Quintana Roo. Gracias a usted que puso esta iniciativa. Platíquenos qué es la cosa. No, gracias al grupo legislativo de Morena y gracias a los aliados que también votaron, nos ayudaron a que esta iniciativa se convirtiera en ley y fuera una realidad. No se despenaliza el aborto, la interrupción del embarazo. Esto permite que también las personas que quieran realizarse uno, las mujeres que tomen esta decisión, tengan acceso seguro, sin riesgos a su vida y no significa que se haya promovido el aborto como hay algunos grupos de derecha conservadores han querido dar a entender. En ningún momento, desde ningún ángulo, se ha promovido el que la mujer aborde. Nosotros estamos desde el lado del amor y el acompañamiento a la mujer en estos temas de decisión tan importantes y no de la condena como acostumbran los grupos de derecha por cuestiones hasta dogmáticas a veces. Entonces, para nosotros es un gran paso. Yo felicito a todas las mujeres que han dado esta batalla. Reconozco su lucha. Venimos saliendo de un foro precisamente que se trató de este tema y estamos muy contentos porque se ha avanzado mucho en la concientización. Hoy, muy probablemente haya el mismo número de mujeres. Ya se están generando estadísticas que eso es otro beneficio de tener una ley que no penalice y que vaya eliminando la clandestinidad. Y estoy seguro que ni aumentan y tal vez no disminuyan los casos. ¿Cómo van a disminuir? Pues participando los mismos grupos religiosos tratando de acompañar a sus jóvenes en la prevención, en una realidad irreputable e irrenunciable que es el ejercicio de la sexualidad de todas las personas y es un derecho inherente a su propia vida. En darles información a su modo. Entendemos que la educación pública va ya en un camino que tampoco va en el camino de la, como nos llamaron hace poco, de la perversión. Nos llaman pervertidos, nos llaman herejes. Yo los llamaría a hacer conciencia, a leer, a informarse y a que sepan que esto es un tema muy importante para continuar trabajando en ello desde los hogares, desde las instituciones religiosas y por supuesto desde el lado de las instituciones públicas. ¿Y de las instituciones públicas, tienen la manera de atender a estas mujeres que deciden no tener producto? Definitivamente. Ya el secretario de Salud, de Servicios Estatales de Salud, en su comparecencia explicó que hoy por hoy no hay en todos lados porque presupuestariamente no existe la posibilidad, pero sí en las principales ciudades del estado ya puede acudir una mujer a un hospital y decir quiero abortar y se le da la atención. Y yo tengo ya conocimiento, testimonios directos de personas que aún dando ese paso tan complicado salen satisfechas del servicio que obtienen y el acompañamiento que se les da. Desde que se aprueba esto, ¿ya no hay mujeres que las hayan metido a la cárcel por haber abortado? No. De hecho, era complicado también el que eso llegara a pasar. Existieron algunos casos, pero no. No solo no hay más o menos embarazos no deseados, no solo hay una disminución seguramente en los abortos clandestinos, sino también hay la garantía de que al menos dentro de las primeras 12 semanas del embarazo no hay posibilidad de que una mujer entre a la cárcel, ni un médico que practique el aborto, ni un grupo de médicos. Diputado, pues muchas gracias por esta entrevista. Lo seguimos esperando. Gracias, diputado. Lo seguimos esperando en Congreso Comunica. Yo soy Mayela Sánchez. Buenas tardes. ¿Me tardé?